Teniña, yo fui a mí un pelionera Teniña, yo fui a mí un pelionera Mis amiguitos de niña Bañaditas, nos vemos más bonitas Ya se va, ya Ya se va Ya estamos bien guapas Sí, me fui a Kiki, mamá Y de Kiki Están muy bien bellas Bañadas Ay, Kiki, ay, ay Onda, onda, onda Y olvidaba decirles que buenos días, buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo Mua Mua Miren Oh, sí Está haciendo que bañaditas Nos vemos más bonitas ¿Veas, mamá? ¿Veas a que sí? ¡Suscríbete! ¡Samos bien chulas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué rico beso! ¡Ay, qué rico beso! y no se mueva más a la vida y aquí me estoy preparando una ensalada y yo me voy a comer y no tengo que comer tanto de esta cosa le voy a quitar a uno nomas no quieres ensalada no, lo voy a hacer con las tiestas ¿no? no, gracias ya está ya está a Eva le gustan yo la verdad, la verdad no me gustan mucho no te gustan pero te comiste cuatro me comí cuatro pero así que lo estoy yo comiendo que de plano como tú que te gusta que te encanta que es tu comida favorita no te gustara nada más que te comerías uno bueno, yo me comí eso pero ay, mi amor no, pero con la otra si quieres te traigo eso y yo me traigo mi carne mi amosita porque yo a mí casi esas cosas a mí no me gustan bueno a mí es de veras que yo soy sincero sincerísimo con sed de casa sí tenemos diferentes gustos sí, pero tienes que ver por tu salud porque eso tampoco ay, tenemos que todos los días coman muy, muy, muy bueno no te necesitas diario comer esto necesitas comer carne carnita se necesita el cuerpo manocita de la carne la carne de res la carne de res verdadera tiene vitamina B12 y la vitamina B12 es buena para el buen funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo es como los huevos la carne este el aguacate todas esas cosas claro que tampoco no es neceso verdad pero pero este es very, very important muy, muy importante eso en la como se dice en la alimentación de uno porque eso parte de que sea nuestra como se dice nuestra salud aunque claro o sea tampoco no es bueno hablar mal de la comida que es comida es una comida chatarra no voy a decir groserías verdad porque mucha gente dice groserías pero no a la comida chatarra pero pero no o sea está bien comerla una vez exacto pero estarla comiendo todos los días no yo no estoy diciendo que voy a comer todos los días hot dogs no pero yo no yo no estoy diciendo que tú bueno yo estoy diciendo que las personas que a veces lo comen todos los días otras personas lo comen todos los días mejor yo por eso me gustan las ensaladas así con huevitos le quito le quito la yema le quito la yema y este a mí también me gustan las ensaladas si a mí me gustan las ensaladas el aguacate el aguacate me encanta hey no es que este aguacate como si se está haciendo feo no si se está haciendo feo se está pudriendo bueno una parte a mí me encanta el aguacate si mira mira para dormir ¿ves a verla? ¿es que está ¡Nos vemos más al reto mañana! De nuevo acá y pues me voy a cambiar las de mi ropa y voy a tirar este pañal ¡Ay! Esa es la persona de tener una ropa No sé que de nuevo voy a vestir en frente de esto ¡No, no! ¡Ay no! ¡Pasó! ¡No! Y pues yo voy a sacar toda la ropa de tres meses y ya ponérsela en él porque tengo más porque me estaba pensando Pues ya almorcé y voy a bajar al entorno la ropa de ayer ya se estaba en algo con la de él la que está este este la misma ropa se le vuelve a poner ¡Ahhh! ¡Esto me pasa! esta ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! ¡Es como ya les enseñé he dado para el chiquito! Ya le saqué un vestidito que se le va a poner para una fiesta en el parque es de tres meses es de tres meses y va a ser muy linda y le voy a gustar su pañal porque porque ya a las dos le toca ahora está bien la pibidita ¡Bien! así ya debe tenerlo todo listo así ya debe tenerlo todo listo ya también le da este su ojo y ya y lo voy a poner en la cama y pues ya se tiene como calcetitas ya cubre todo su pandecito pero igual le vamos a poner calcetas porque en la noche que le ponga su pyjama tiene que tener calcetas porque parece de pies fríos y y pues sí así es y pues nos vemos en un rato estoy comiendo cacabales yo me lo voy a acabar perdón pues digo así es así es así es así es y mi bebé está teniendo me ella durmió cuatro horas Desde las 11 se durmió 1, 2, 3, 4 horas 3, 26 4 horas y media Wow Tenía sueño, mi chiquita Y bueno, mis amores, mis enteros Nos vemos hasta rato Bueno, apenas grabamos esta noche No me voy a dormir Mi bebida y mi amor estaban durmiendo Y qué tal, que ahora ya está aquí Mientras ellos están durmiendo aquí Y pues Me trajeron cositas Y un juguetito Gracias Paralel Y pañales entrenadores Ya no grabé Y es lo que iba a hacer Pero mañana Aún el jugo Y va a bajar De verdad Va a limpiar Y así Ya no voy Ahora bajito porque Bueno, ya les hablo fuerte Ah, ya no me hago los Y otros Y así Mira, qué momento me quedo Ya me voy a dormir Ya se las dice algo Lo bueno es que ya le di vuelta Pero vieron que Voy a dar una vuelta Ah, ya me voy a dormir Ya se las dice algo No, ya no me voy a dormir No, ya no me voy a dormir Ya se las dice algo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está nervioso esto! ¡Más ahora se me va a correr! ¡Joder! ¡La palla! Voy a apagar la lampada, la sala de mirror ¡Suscríbete! 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 de noche, quiere que la lleve a pasear en coche, a la rurru niña, a la rurru tu, duérmete mi vida, duérmete mi amor, esta nena hermosa que nació de noche, quiere que la lleve a ver a su tía, quiere que la lleve a ver a su tía, esta nena hermosa que nació de noche, quiere que la lleve a pasear en coche, hola aneritas y aneritos, aquí estoy, estoy estrenando nueva pijama, miren que guapa me ve yo, yo llegué a tener una así más o menos, solo que yo éramos un poquito más grandecita, tenía unos 3, 4 años, más o mamita, creo que era así más o menos, o era en bata, era así de este color, con rositas, mi chulada de mamá, que poidita chépe, me dio, digo, durmió media hora, media hora, tuve que ponerse de resto así, porque me canso la mano, de la granulita, se le empieza a plagiar su pelito, porque ya está creciendo, yendo mi niña hermosa la tengo abrazando ella tiene nuevos juguetes levantó su tía mi mamá llevando unos caballitos y pañales de entrenadores de trajo de trajo de juguetes de muñecitos de trajo bueno, sí no es juguete, pero sí pañales de entrenadores para con tu última grandecita y aprender a ir al baño mira mamá y hoy es 8 de junio creo que sí leí déjame ver yes no es juguete la 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 y ya va a acabar este blog y pues si ya mejor en otro blog en el próximo les voy a hacer de la limpieza y voy a ver qué hago de comer pero voy a subir con unos chiles y tomates para hacer unas enchiladas o quizás hay unos tacos dorados uno de los ojos mía mamá y bueno mi última gente nos vemos en el próximo blog y esto es nuestro amor black un amor pero de la llena que el no hay labio no 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 no